¿Qué te gustaría hacer de grande, compadre? Marihuana, carnal. Eso, muy bien. Pero ¿cómo puedes mover todo el menudo al mismo tiempo, hijo? Arriba, la mano viene arriba. Arriba, arriba, la mano viene arriba. Mesa, mesa más prendida, le mando billete. Billete, papá, billete. ¡Suéltalo, compadre! La mano viene arriba. Arriba, arriba. La mano viene arriba. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Allá, allá, allá. Acá está prendida el público. Y arriba las chicas guapas. Las chicas hermosas. Arriba, arriba. Y hablando de hermosas, ¿dónde estás? Que no te veo. Tan chiquita, de amor. Fuerte el aplauso para Kimberley. DJ, ponme algo sabroso ahí, por favor. No, no, mi hija está muy chiquita. Me meten al bote. No te emociones. Un aplauso para Kimberley, preciosa. Ponte de pie, hermosa. Qué guapa te ve. Tú ves, no, mi hija, te vas a ensuciar el vestido, mi hija. Levántatelo. Qué bonita, mi reina. Una quinceañera que cumple 15 años. Eso te aplaude. ¿Cómo te sientes, mi hija? Bien. Bien feliz, mi reina. Tu papá más o menos, porque gastó bastante en esta fiesta, mi hija. Y creo que ellos son los que tienen, pues, este, los, como se dicen, los créditos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los papás de esta quinceañera, a la señora Brittany y al señor, este, Brian. Fuerte el aplauso para ellos. No, mi compa. Qué guapa, no, mi reina, te la bañas. ¿Son de dinero o...? No. Oh, qué onda. Qué bonitos. No, 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 no. Guau. Guau. ¿De dónde son, hija? Son Pedro. De la Indepe. De la Indepe. Pues, mija, no sé dónde se robó en esa ropa, pero se ve muy bonita, mija, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Esther. Eh, compadre Esther, mi compadre. Israel. ¡Israel! Ah, o sea, no traes porra, aunque, hija, te fijaste. Te dijo Israel y la gente está emocionada. No, no. Cuando diga mi comadre Esther, la gente que venga de parte de Esther, levanta su mano. Pero ahorita, ahorita. Y cuando diga de parte de Israel, está bien. A ver. Ahí va. Arriba. A ver. De parte de Esther. De parte de Israel. No, va a haber pleito al rato, mija, va a haber pleito. Nada más es ella. Es única. Mija. Ah. Pues, mi reina, por hoy echaron la casa por la ventana, mi reina. Pues, estás viendo, mija, nada más, mija. Cuánto foco prendido. Yo tengo dos en la casa, cada rato los apago, mija. Qué bonito. No, no, no. Pues, mil felicidades. Ya dijo que estaba muy feliz. Ustedes están más que felices, me imagino. Sí, claro. Pues, cómo no. ¿Desde cuándo se prepara todo esto, mija? Hace un año o dos. ¿Hace cuánto, compadre? Un año, compadre. En la empresa, compadre. Robando por fuera, pues, para sacarle más y todo. Para pagar el payaso y toda la onda. No, no, pues, qué bueno. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que se la pase. Todo el mundo se la pase bien chido. Y creo que los créditos son para mi compadre Esther y mi compadre Israel. Fuerte un aplauso para ellos. Gracias, muchachos. Déjenme en aquí en la quinceañera. Déjenme en aquí en la quinceañera. ¿Entonces no tienes hermanos? ¿Eres única? No, soy única. Qué chido. O sea, el cuarto para ti sola. Sí. El clima para ti sola. La tele para ti sola. Tu mamá trabaja. Tu papá también te queda sola. Ay, mija. ¿Eh? Está más chido. Está más chido. No, pues, mejor vete al disc. Es lo mismo, hija. Estás perdido. ¿Ves ahí secretarias? Toda esa onda, mija, enfermeras. No, no. Está más chido estar salida. ¿Y qué onda? ¿En qué secundaria estás? ¿En qué colegio? Me imagino que es colegio. Estoy en la prepa uno. Ay, ¿en la uno? No. No, no sé dónde queda esa, mija, pero ese. A ver, a ver. Los de la prepa uno. ¡Vamos! Qué oso, ¿verdad? ¿Prepa uno? Pero hay que son conserjes, ¿o qué? Yo voy que... Yo sé, yo sé. ¡Onta besos de la prepa uno! ¡Arriba la prepa uno! ¿Y qué onda? ¿Sí le echas ganas o no? Sí. Pues tienes que, mija, por ser la única. Igual si no quieres, no hagas nada. ¿Por qué no te vas a quedar con la herencia de tu papá, hija? Sí. Sí, tú... ¿Y qué quieres ser de grande, hija? ¿Qué quieres estudiar? Arquitectura. ¡Arquitectura! Se llaman albañiles, se llaman a Indepe, mija, pero bueno. ¡Ándale! Pues cada quien es como el... ¿Tu papá qué es? Gasolinero. Eh, tiene gasolineras, muy bien, tiene gasolineras. ¿Y tu mamá es? Mi mamá es... Ay, no sé dónde trabaja mi mamá. No. Fíjate, fíjate la... La comunicación de padre a hijo, mija. No supo... Capaz de que caiga en el centro ni cuenta te has dado, hija. Fíjate nada más hasta dónde hemos llegado. Falta de comunicación de los padres. No, no, pero pues no te falta nada. Para la prepa tus cuentas te dan diario. ¿Cien bolas? Sí, cien. Eh, mija, 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 ni de comer le dan a esos pobres niños, mija. Y tuvieron que venir porque nadie los quiso cuidar, hija, nadie los quiso cuidar. Se los iban a dejar a la abuela, pero pasa que anda en el pedo, a quien se los deja, sí, hija. Mi reina, pasate bien chido. Vamos a tomar la siguiente porque vamos a comenzar con todo esto. ¡Y arriba todo el mundo! ¡Guadalupe! ¿De dónde? Cancún, Cancún. ¡No! No, no. ¿Chihuahua? ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡No, hombre! ¡Qué bonito Chihuahua! Me encanta porque este... ¿Qué hay en Chihuahua, hija? No, pues no hay nada, nomás los que venden quesos, mija, los menonitas y que tal, ya. Y te trajiste a uno de allá, mija. ¿Qué parte de Chihuahua? Chihuahua. ¿Chihuahua? ¿Te fijas cómo van allá, mija? Bien, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Mis tíos. ¡Ah, qué bonita! ¡Chihuahua! Y mi coman es de Cancún. ¡Ay, mija! Ya que vendes cocos, bonays, ¿o qué, mija? Ya en Cancún. ¡Ay, cangrejitos la lleno! ¡Se camina en la arena! ¡Cuántos días, la nena! ¡Venga, venga! ¡Se suba, se suba! ¡Se suba! ¡Cuatro patitas! ¡Caminando ligero! ¡Con sus ojos parados! ¡Qué pareja! ¡Ay, mija! ¿Así suena allá en Cancún o qué? ¡Yo eres golosa! ¡Golosa y glatona! Tranquila, mija, porque el niño tiene tos y luego le das hielos. No, mija. No, ¿estás viendo que la perra es huevona y le pones zapete? ¡Uy! A la niña le encanta el pedo, le metes al conalep. ¡No, mija! ¡Oye, qué chido! ¡Oye, pues Chihuahua, Cancún, ¿de dónde más nos acompaña? Porque ¿de dónde más viene gente? ¿De dónde, de dónde, mija? Por acá. ¡Presuman, presuman! ¿De dónde? De Valles. ¿De Valles? ¿Valles? ¿Valles uniao? Ciudad Valles. ¡Venga, Chihuahua! ¡Y arriba Ciudad Valles! ¡Venga, Bordea! ¡Y arriba San Luis Potosí! ¡Ciudad Valles, hermoso! ¡Sus edificios! ¡Ah, no, no hay edificios! ¡Es su monte, su chiva, sus caballos! ¡Qué bonito está Ciudad Valles, mija! ¡Ya fuiste a Ciudad Valles, hija! ¡Sí! ¡Está bien chido! Pero nada más Tamasopo, ya para allá está bien feo, mija. ¡Tamasopo sí está bien chido, mija! Pero allá al pueblillo, pues no hay nada, mija. Bien chido porque allá no hay ente alcohólicas, hija. No. Tienen dos patrullas y una taponchada, mija. No puedo, no puedo. ¡Ándale! Está bonito traí. ¡Vale! No más subes a la bastilla, mija, se la anda pisando. No, 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 no se la anda pisando, no, no. Le faltó bastilla, mi compadre. A ver, mis hijos, un poquito para atrás. Pandillero, hazla para acá. ¿Dónde vas? Un poquito para atrás, mis hijos. No me la vayan a atropellar. Y aquí estamos. Ok. Y tú, mi reina, tú como vas a estar, como tú vas a ser la juez. Vente, vente aquí. Vente aquí, como que tú eres la juez. Tú eres la juez. Aquí, a este ladito. Ok. Ok, compadre. Y aquí estamos con todos. Y recuerda que no vienen gratis. Vamos a ganar un billetongo. Puede ser un doscientón, un trescientón, un quinientón. Vamos a ver qué onda. Desde doscientos bolas está el premio. Abusados. ¿Nombre? Alexis. El Alexis. Brian. ¿Para qué les ponen así, mija? Prieto, narizón, mija. No, póngale Pancho, póngale Don Lupe o algo a este. Algo que le combine. Derek. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Ya que tenemos al... ¿Cómo dijiste? El Chucho. El Chucho. El Max. El Max. ¡Guau! Armando. ¿Fuiste chamelán? No. ¿Y por qué tan guapo, compadre? Lo amerita la ocasión. Lo amerita. Beso, beso, beso. No, tan loco, ¿cuál beso? Es que mire, hija. Tu vestido, checa el color de tu vestido. Y checa el color de su camisa de abajo de él. Él anda con mi amiga Samantha. Sí, no, pero Samantha es machorra. Ella no creo que dure con él, mija. Ella no va a durar. No, 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 qué bueno. No, usted no, mija. Hasta que cumpla sus 25. No. ¿30 de perdido? No, sí, ya que 35, hijo. Ay, bendito Dios, qué bueno. Igual que tu mujer va a tener 30. No, mija, pues la ganaste en sexto año. Esta pobre se ve bien joven. Y tú ya eras el conserque, hijo. No, pues no es justo. Ok, acomódense, compadre. Acá de este lado, por favor. No hagan complot porque pueden perder. El que puede ser tu amigo, de repente puede ser tu rival. A Gustavo. ¿En qué año vas, compadre? Primer trimestre. ¿Qué te gustaría hacer de grande, compadre? Marihuana, carnal. Eso, muy bien. Excelente, eso ganan bastante, güey. Ganan bastante marihuana. Arquitecto. Con esa cara, ¿tú crees que va a ser arquitecto? Ya lo veo haciendo un pozo, mija, batiendo mezcla este canico. Rapero. El asesino. Rapero. No, sí, sí. No, hombre. Mira, 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 yo y veo una rocola. Si tú volteas, yo te agarro la una. Chamoy. Le agarré el chucho. Tú, ¿tú qué quieres hacer de grande, compadre? Me imagino que ingeniero o algo, pues traes la percha. Abogado. Eh, guau. Ese es criminólogo. Criminólogo. Excelente, compadre. Siciado. Imagínense, así, llegando a la oficina. Caminan a los niños. Se les salió un pedillo con premio, mija, a los niños. Ok, prepárense. El más guapo. El más guapo, vengase aquí, por favor. El más guapo de todos. Es el chacho, el chucho, no sé cómo te llamas. No, es que tú te viniste primero, mijo. El que gana, gana el lugar. El que gana el lugar, gana el lugar. Muy bien. El más guapo, el más sexy de este lado. El más sexy, el más sexy. ¿Dije sexy o pepsi? Muy bien. Se vino la bicola. Muy bien, ya está de este lado. Ok. El más menso, vengase aquí, el más menso. El más menso. Se te quedan viendo todos los huevos que le hacen. Pues es que el más menso le hacen. Menso. ¿Quién me habló? Ok. El más elegante de este lado. ¿Qué tal se ve? Bien, bien. ¿Está guapo, ah? Soy jodillo. ¿Está chidillo? No. ¿No lo conoces o no? Sí. Mi compadre, el Simba. El Simbastilla, ¿ya lo conocías? Sí, compadre el Sambe. Muy bien. Ok, muchachos, ya estamos aquí en la rueda. Prepárense. Hacemos el círculo un poquito más chiquito en la rueda. Ahí estamos bien. Cuando arranca la música, empezamos a girar, empezamos a girar. Cuando yo diga dos, se abrazan dos camaradas. El que no alcance, compa, compañero, se va. Si yo digo dos, nada más dos. Si digo dos, el cualquiera. Que agarre. De frente. De espaldas no vale. Si digo tres, se abrazan tres. Si digo cinco, se abrazan cinco. Ganador, ganador. Beso de tres, dice el otro. Ganador se lleva doscientos varos. En la final puede subir el premio. Prepárense. Si digo dos, se abrazan dos. El que pierda tiene castigo. Se lleva un chamoy. ¿Saben lo que es chamoy? No. ¿No saben lo que es chamoy? No. Chamoy. Si pierdes tú, chamoyote. O si es que prepárense, mi raza. Y el público aplaudiendo, dice. Y la gira, la gira. Dale, dale, dale. No, 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 no. Ahí son ocho, qué pedo. Ah, no, está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. Cúbrele, compadre. A ver. No, no, abrazado, no. Para que sea más difícil, así. Separado, separado, separado. Para que se ponga más difícil. Vámonos. Sobre, sobre. A girar. Tres, 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 tres. Métete, 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 métete. Métete, métete, métete. Tranquilos, mijos. Están completos. Tranquilos, hijo. Puños. Hacen mucho pex estos vasos. Vamos, chiquillos. Ya llegamos. Y se te abraza. Cinco, cinco, cinco. El que esté más afuera, chamoy. El que esté más afuera, chamoy. El que esté más afuera, chamoy. Chamoy, el que esté más afuera. Este ya está muy chamoyado. Le damos el aplauso. Se va el primero. Gracias, mi rey santo. Se va, se va. Man, llega. Cuatro, 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 cuatro. Se metió, se metió, se metió, se metió. Está buscando lugar, está buscando lugar. Se está metiendo, se está metiendo. Se está metiendo, se está metiendo. No cabe, pero se está metiendo. Está rudo. Él no quiere perder, él no quiere perder. Ya encontró un hueco. Ya metió la cabeza, ya metió la cabeza. Ya metió el cuerpo. Pero el cuerpo no le cabe porque es muy gordo. Pero él quiere meter el cuerpo. No cabe. Ya sacaron a uno. ¡Saca el aplauso! ¡Compadre! ¡Chamoy! Muy bien, compadre, muy bien. Se metió el bollo y salió el sabalito. Muy bien. Venga, compadre. ¡Vámonos, venga! ¡Ya llegamos! ¡Tres, tres, tres, tres! Eso, 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 eso. Uno está afuera, uno está afuera. ¡Ay, ay, ay! ¡Chamoy! Este ya está muy chamoyado. Ya no podemos hacerle nada. Y me quedan los mejores. Me volteo. No quiero ver cómo sacan al de blanco. Y fíjense. No estoy viendo. No estoy viendo. Voy a voltear hacia allá. El de blanco. Cuídate, mijo. Te quieren sacar. Me volteo para que vean que no hay problema. Que no es aquí. Que es cuento mío. Me volteo. ¡Sale, venga! ¡Ya llegamos! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Le estoy avisando. Yo por eso me volteé. Dije, no quiero pedos. Ok. Ahí hay un empate. Muy bien. No se vale, mijo. Porque le pisaron la bastilla y se está cayendo. Háganse para acá. Háganse para acá, mijo. Háganse para acá. Por favor. Los tres, los tres, los tres. ¿Qué, Chucho? ¿Se salió el perro o qué? Sí, compañero, ya sabes cómo es. Vamos a volteando para enfrente. Volteando para enfrente. El desempate. Se acaban los abrazos. Se acaban los abrazos. Desempate. Viene con música. El más sexy. Lo tiene todo. Lo tienes todo para ganar. Todo. Todo. Dios te ayude. Pero puede, nos puede sorprender, mi compadre. ¿Cómo te dicen de apodo? El bomba. Muy bien. Él nos puede sorprender. Prepárense. Y el baile. Y ellos bailan. Así. El grito. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Hazle chamoy, hija, para que te los quites encima, hija. ¿Quién te mandó para allá, tú, calenturiento? ¿O no dije que para allá, güey? ¿Para qué lado? ¿Es que ahí está el papá, güey? Para allá. No, no. Ay, para allá, para acá. Bueno, para acá. Aquí. Ok. Vuelta en la cámara. ¿Quién baila mejor? Suéltalo. Los dos, los dos, los dos. Todos, todos, todos juntos. ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Díralo, díralo, díralo! Gordito, pero sabroso. ¡Ahí, güey! ¡Siguiente melodía! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí, güey! ¡Combia! ¡Colombiana! ¡Checan timblos, cabrones! ¡Sabroso el paso, güey! ¡Aquí, güey! No, mi chato. No es chucho, es el chato este. Bailas bien sabroso, compadre. ¡Excelente! Trae con queso. Siguiente. ¡Y último melodía! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá, ajá! ¡Todos lo bailan sabroso! ¡Eso, eso! ¡Ahí, chucho! ¡No soy de aquí! ¿De dónde eres? De Morelos. Ah. Y luego que te traigo un número, ¿qué pedo? Ah, no, ahorita te pongo una de las tuyas, tranquilo. Morelos. Estado. ¿Eres de Morelos? ¿Naciste en Morelos? ¿En qué parte de Morelos? ¿Cuernavaca? No. No. Sí. No, no conozco. Es bonito para allá, hijo. No, cómo no, compadre. ¿Cuernavaca? Ahí va, ahí va. Una de Cuernavaca. No, estoy... Mija, estamos joteando, además. ¿Está bien o vamos bien, vamos bien? Vamos bien. Dice que vamos bien. ¡Ah, sí! ¡Épale! ¿Quién se robó las nachas de Chucho? ¿Quién se robó las nachas de Chucho? Que no las veo. ¿No vieron las pompis de Chucho? Quedó, hijo, para excelente. Ok. Bailen la reta. Ustedes dos. Solamente ustedes dos. Tú vienes para acá, hijo, porque tú eres de Morelos. Ustedes dos. Sí, no, son de Morelos. Morelos acá es esa parte. Se cocina aparte. ¿Pero vienes a la fiesta o ya estás a seguirme en Monterrey? Ya estoy aquí en Monterrey. ¿Cuánto llevan aquí? Seis meses. Ah, no, vos estabas recién llegado, hijo. No, no. ¿Y por qué se vinieron, hijo? Estudiar. Ay, bendito Dios. ¿Y allá no hay escuelas o qué? O la carrera que tú quieres no hay allá. Ah, no. ¿Qué es? Este... La carrera. La carrera que viniste a buscar aquí a Nuevo León. Todavía no me he decidido. Más que nada. Pero quiero ser... No, mijo. ¿Eh? Derecho. ¿Quieres estudiar derecho? Sí. Está bien difícil eso, mijo. Imagínate, estudiar derecho. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho y ocho, dieciséis. Dieciséis, dieciséis, treinta, dos. El chamón. El chamón. El chamón. Este... Compadre, postre en todo el flow. Yo vi que en el reggaetón... Háganse para allá, mijo. Primero este vato. Chéquelo él solo. Chéquelo él solo. Baila muy bonito. Venga, venga, luchito. Venga, venga. ¡Eso! ¡Y el grito a las chicas! Pero ¿cómo puedes mover todo el menudo al mismo tiempo, hijo? ¡Guau, guau! El chucho no se queda atrás. Venga, venga. Venga, mi chucho, venga. No te toques por el rabi. Rompe la pista. Ponte tu vida. Yo sé que te gordo con el agua y po' arriba. Volte tu pista. Ponte tu vida. ¡Chucho! Llega, llega Pecado Llega, llega Llega Órale la chigania, le van a salir espinillas Órale para allá Ay no, es que mirá el hijo Cómo nos dejaste todos traumados a los niños Es que estos vatos bailan bien Guau Desde Cuernavaca, Morelos, México Para el mundo Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, yo sé que te gusta Ven, ven Ven, trago dulces Ven Ven, te vas a pasar a la catefixia Ven ¿Cómo vieron? Estos vatos se agachan bien fácil Uno, ni pa' limpiarse en el baño Puede uno Ahí se levanta uno todo zurrado Porque no podemos ni agachar Ni el zapato No podemos abrochar, ¿verdad, compadre? Apágame el abanico Se me está despeinando el señor Por favor, por favor Ya se le voló todo el copete, hombre Es el papá de Farruko Se le voló todo el chuchulúco Acá lo amaba Pero guapo Agüevo ¿Tú también vienes de dónde? De Monterrey Es mi tío el guapo ¿Cómo estarán los demás, hijito? Claro, qué hermosos Bien guapos ¿Es de tu abuelo? Sí Y está galante Como que trajo bastantes morritas ¿Cuántas trae? ¿Eres casado, abuelo? ¿Onta? Ah, órale ¿Ellos son papás de quién? De tus papás De tus papás, hijo Entonces tú te vas a quedar igual que tu papá Ya se empezó a preocupar mi comadre Y dijo, ay, sí es cierto Pues, mija, no creo que le dejen un terreno de herencia Se me hace que la pura pena Ay, no me acordaba de ustedes, hijos Perdón, me embobé con el copete del señor, hijo Compadre Tres y tres, dice el otro Vamos a sacar ganadores Porque la verdad, sí me encantaron Pero el público es el que manda Y luego vamos con la Vamos con lo que diga la juez, ¿ok? Aplauso para el número uno El número uno El número dos, el Chucho El número tres Se queda el número uno Se queda el número dos El número tres Y se queda el número dos también Para que no se agüiten ¿Sí? Agárrense las manos, muchachos Los tres, los tres, los tres Cuando cuente tres Van a empezar a brincar El que deja de brincar va a perder Uy, ya perdiste No muy fuerte, mijo Porque la pista es rentada, mijo ¿Sí? Ok ¿Listo? Ok, prepárense El que deje de brincar va a perder Y dice Una, dos, tres Esto es Nuevo León Esto es reportajes de Almarado Esta es Nuevo León Su gente bonita Vean cómo se hunde el piso Cuando brinca el niño Vean cómo se le sale El tamarindo a Chucho Compadre No es porque Ay, ay, ay Mira, compadre No, no, la verdad No quiero ser acá Porque la verdad Los tres me encantaron Los tres dije Doscientos para el ganador Pero mira Mi compadre se lleva doscientos Mi Chucho doscientos Y Montemorelos Doscientos Doscientos para cada uno Y que viva Kimberly Yo quiero chugar ¿De cuáles rolas te gustan a ti, mija? Todas Pero así que digan No sé, esos nombres me fascinan Guapangos Guapangos ¿Eres de Guapangos? Bueno, guapitos Vengan a saber ¡Échale! ¡Y arriba, Ciudad de Valle! ¡Échale, bonito! ¡Suéjale! Oye, ¿cómo están? ¿Te gustan los guapangos? ¿Y en la escuela como básica? Muy bien Sí, sí voy ¿Con qué promedio saliste de secundaria? Con siete punto ocho, creo ¿Y todas las premiaste con un quinceaños? No, mija No tengo que hablar contigo muy seriamente, mija No, mija Oye, no, mija Ni lo que tu papá está gastando ahí, mija Pues tu papá, pues ¿Cuánto no va a haber juntado? Y tu mamá, pues ¿De dónde sacó dinero? ¿Sabrá Dios? Ya ves que no saben ni dónde jala Y deja tú La gente ya está pensando mal, hija Más que todo La de Cancún La de Chihuahua Ya ves que Ya ves que son de parte de tu papá, ellos, mija Y pues sí, la envidia Ya ves que la liosa Saludos a Chihuahua Bien bonito en Chihuahua Donde la gente a las nueve ya está bien dormida A las ocho Eh, es la verdad, compadre Para que sepan Aquí uno a las ocho Ahí estás Eh, uno está aquí, yo no Vamos por ahí, vamos a comprar una chévere A las ocho apenas uno se está cambiando Para ir de rol Allá en Chihuahua a las ocho Ya están Con el pedorro Para allá Para arriba Como dijo mi comadre ¿Y usted quién es? Que está muy elegante Muy Y muy guapa, comadre Soy amiga de la ¿De quién? No, nadie te conoce, hija No te habrás equivocado De quinta, mija Porque esa es Daniel Fabián Y San Jorge Son dos Son hermanas Católicas Qué bueno, mija Me da gusto, hermosas Eh, pero bien bonita la mesa Porque son puras solteras De la lotería del retiro ¿Quién es tu mamá, mi hermosa? ¿La de rojo es tu mamá? La patrona soy yo Órale, pero es güera Eh, ¿qué pasó, hija? Es blanca y ojo claro Y tú te sacaste a tu papá Se me hace Oh, sí Güera, muy guapa, güera ¿Cuántos hijos tuviste? Así, como mi comadre ¿Cuántos hijos? Hijos ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Diez? Órale, pero bien chulos todos A ver, ¿dónde están los hijos? Los hijos Los hijos de su madre ¿Dónde están? A ver, ábrale, muy bonita ¿Quién más, quién más? Muy guapo Este Muy bonita Eh, ¿qué le pasó a aquel, hija? ¿Le faltó una vacuna? ¿Qué le pasó a aquel, hija? No, no, voy a ganar Bien guapos sus hijos Qué bonita familia ¿Cómo se apellida la familia? ¿El apellido? ¿Cuál es? Arriba los flores Moctezuma No te dejes, no te dejes, compadre Tu familia, ¿cómo se apellida? Son los Familia Leura ¿Leura? Leura Yo quiero chupar Y con la vacuna Leura ¿Leura? ¿Leura? ¿Por parte de? No, no, voy a ganar No, no ¿Qué pedo? Ay, me pasa que te habías caído Hijo, me asusté Ay, ya se nos cayó el don Entonces, ustedes son los flores, hija Qué bonito Eh, pero son de la lotería, entonces Qué bueno que juegan a eso Y no están en el Face Buscando chismes Que cada canta juegan, hijas Dijo Lunes y miércoles Pues echenle más días, hija Porque se me hace que se me aburren mucho en la casa Qué hermoso Un aplauso para esas hermosuras De mis amigas Qué bonito, mija Porque se despegan un ratito Yo sé que llegan bien felices Salen bien enojadas Porque siempre se las echan O que yo no gano Y que nomás gana aquella Y como que se la están echando Y son bien picudas Y ya sé que se agarran del chongo Pero como amigas Como amigas, ¿verdad? Qué bueno, mija Pues ojalá y un día llegue la patrulla Y se las lleve a todas No, no Pues los tiempos van cambiando, mi reina ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando le hicieron Sus quince años? ¿Se acuerdan? Más o' que en 1810 Por ahí, más o menos Es que antes así era, mija Fíjate Los de Chihuahua Antes ¿Te hicieron quince años a ti, mija? ¿Sí? ¿Cómo son allá los quince años de Chihuahua? ¿Qué es? No, fue en Cancún ¿En Cancún? ¿Cómo son allá? Pues... Puro afte ¿Cómo? ¿Puro chupar? Pero no hay... ¿Y la música? ¿Qué música es? De todo Pero... Más reggaetón y hip hop Más reggaetón y hip hop ¿Eh? Reggaetón y hip hop Oh, mija ¿El día que nos inviten A 15 años ¿Para qué vamos? Ustedes son de puro gilguerías Pues, sí Ahí es Pónle, dígana Ahí es Pónle No, mija Ahí ya se inviten A hacer una fiesta patronal O algo Oye, la otra abuela ¿Cuántos hijos? Porque tu comadre Te está apañando con 10 ¿A qué? ¿Cuántos fueron? Cuatro Cuatro Te faltó jinete, mija ¿Y a qué ya le sobró? Cacuz es jarana ¿Jarana? ¿Cómo dijo? Jarana ¿Y eso qué es? ¿Es una empanada o qué, hija? ¡Jarana! Está bien rara tu fiesta, mija Compadre Tú saliste de allá también, hijo ¿De dónde nací? No, a lo mejor ¿Tú dónde naciste? Eh, pues en Monterrey ¿Pero por qué los jaranas aquellas? Oh, se fueron desde chicas de aquí Ah, se fueron de aquí para allá Salieron embarazadas Huidas, huyendo Huyeron de aquí Tú ya no se habías visto que bailaban eso No, hombre, no Mija, es que les hubieras dicho Ni se les ocurra bailar esa jarana y la fiesta Qué oso Les hubieras dicho No, pero qué bonito Un aplauso a la música esa Qué bonita es la jarana ¿Te fijaste cómo la hacían? ¿Se acuerdan que ustedes también la bailaron? No la bailaron, nomás la jaranearon ¿Se acuerdan? Ay, la jarana, la jarana, la jarana, la jarana Qué bonita es la jarana No, aquí Niña, ¿qué tienes? Y el hip hop Dicen que el hip hop El hip hop sabrá Dios Aquí los niños, no Aquí los niños ponen Ahora Ahora, ¿también la bailas esa? A la torre No, ustedes están bien raros, hija Hasta en las comidas, mija Ustedes se comen los caracoles Toda la onda por allá, mija Todo lo que sea del mar Se comen, mija Vayanse Ahí en Cancún Cómanse el 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 sargazo Cómanse, mija Porque el día que fue Había bastante Había bastante sargazo El día que fui a Cancún, mija Si no, yo salí con peluca Y No me pusiera todo el sargazo Que traía arriba en la cabeza Y arriba la quinceañera Y bueno, muchachos Quiero invitar aquí Quiero invitar aquí A la pista Porque quiero invitar aquí a la pista Déjame, te pongo aquí una silla Y arriba la quinceañera Siéntese, mi reina Siéntese, preciosa Vengan para acá Para que nos tomen una fotito A mi compadre Y un aplauso Ponte de pie, mi reina Para que te den su brazote Ahora que abrazan a esta princesita, mi reina Porque esa es la niña Que la va a sacar adelante Al rato que sea arquitecta Ya que se reciba Que sea Ya Porque si, mi reina Ya rato que Hombre, vas a verlo Vas a ser No, hombre Vas a ser millonaria Vas a ser, hijita Vas a verlo Si ya para que mantengas a tu papá Porque ya se ve cansado el señor Se ve cansado Y pues ojalá Y te vaya bien, mi reina Para que nos compres un terrenito Allá en Cancún Un terrenito en Cancún Ya hace falta Ya, mi reina ¿En qué área viven ustedes de Cancún? Ah, Benito Juan Ay, por el Mercado 28 Sí, ya sé, mija Gracias Sí, sí Mi hijo Sí, sí Conozco, hijito Pues cómo no Pues qué bueno Mi reina, mil felicidades Toda la gente que está aquí Gente que te quiere Y el aplauso muerto Para la quinceañera Y la porra ¡A la viva! ¡A la voz! ¡Gimberley! ¡Gimberley! ¡Feliz cumpleaños, hermosa! Pásatela bien bonito Mi nombre es Brincón Dieras El aplauso fuerte para todos ustedes Muchas gracias Hay muchas sorpresas Las sorpresas no acaban todavía Mil felicidades Y vienen muchas sorpresas más Y el aplauso fuerte para ellas Y no se vayan, quédense de aquí Porque vienen Tienen más sorpresas, ¿eh? Gracias, hermosa Gracias, hermosa Gracias, hermosa Gracias, hermosa Gracias, hermosa